Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes a todos ustedes. Aquí estamos esperando que el fin de semana haya sido de su agrado porque la agenda de espectáculos de Santa Fe estaba cargadísima. Ahora vamos a hablar sobre las novedades en la programación de Telefe. Y bueno, estamos esperando que se defina en estos días quién va a ser el mejor pastelero en Bake Off Argentina. Pero también en paralelo ya se definieron los 16 participantes de lo que se viene como es Masterchef Celebrity. Novedades en la pantalla de Telefe con ustedes. ¿Qué es eso que está derritiendo a Baño María? Esto, manteca cacao. ¿Por qué a Baño María? Bake Off ya tiene fecha de finalización. El último programa del reality conducido por Paula Chávez se acerca y cada vez falta menos para que conozcamos quién será el ganador de esta edición. El domingo 7 de noviembre los fanáticos del certamen podrán enterarse quién es el mejor pastelero con los jurados Damián Betular, Dolly Yrigoyen y Pamela Villar. Apenas finalice el ciclo, el canal pondrá al aire la tercera temporada de Masterchef Celebrity con el objetivo de seguir ganando y liderando en la batalla del rating. Pame, yo te quiero decir algo. Acabo de estar allá. Sí. ¿Qué viste? Luego de algunas reprogramaciones, postergaciones, retrasos, finalmente llega un nuevo contenido a la pantalla de Telefe. Una nueva propuesta de entretenimiento que vas a poder disfrutar todos los días, de lunes a viernes, al final de cada día, con uno de los genios de nuestra pantalla como es Germán Pawlowski. ¿Viste toda la seriedad? La actualidad dura, los datos que nos preocupan. Finalmente el conductor Germán Pawlowski vuelve a la noche de Telefe. La cita será hoy desde la medianoche con el debut de No es tarde. Como lo habíamos adelantado, nuestro canal presenta este nuevo programa de 45 minutos de duración. El ciclo tendrá entrevistas, juegos y bandas en vivo. Pawlowski estará acompañado por el DJ Tommy Muñoz, Lelu Mendy y Fabián El Zorrito Bonquintero, por supuesto con su banda. En un formato bien conocido por todos y característicos de la TV norteamericana, suy bien esta nueva propuesta a la pantalla de Telefe. Música, amigos y mucha risa. Llega No es tan tarde a la pantalla de Telefe. Este documental fue grabado en Portugal y cuenta con 48 artistas en escena, incluidos los hijos, músicos y bailarines de Madonna. Una orquesta integrada exclusivamente por mujeres. El gran estreno, Madame X, finalmente llega a Paramount+. El exclusivo concierto de Madonna ya se encuentra disponible en la plataforma de Paramount+. El tan esperado recital de la reina del pop llamado Madame X ya forma parte de los contenidos exclusivos en toda la región. Además, todos los canales de MTV lo repetirán dentro de un lapso de dos semanas después de la oferta de estreno inicial del documental. D-Unii 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 ¡Gracias!